Lo que vamos a exponer básicamente es un resumen de las actuaciones realizadas en el año, así como aquellas que tenemos previstas, sobre todo en dos líneas. Una es el desarrollo, lo que estamos valorando, de una normativa para todo el tema de bingo de tercera edad, que hasta ahora mismo no está regulado y entonces necesita una cierta regulación para darle seguridad. Y sobre todo, el segundo es el desarrollo de la memoria sobre el juego. El sector está cumpliendo las normativas, está retirando toda aquella señalítica o imágenes que incitaban al juego, está aplicando de alguna manera todas las recomendaciones y además entendemos que hay una colaboración público-privada muy activa.